¡Hola! Soy Emilio Carrasco. Mi nombre es Alan García. Y mi nombre es Sergio Villarreal. Y nosotros somos los Watermelon Boys. En este video, vamos a presentar nuestro proyecto para el dentro de Tecninete. Para nuestro Tecninete decidimos entrevistar a Sean Chiplo. Es un actor de doblaje que está basado en California, Estados Unidos. Y decidimos entrevistarlo a él porque es una persona que logró cumplir el sueño que tenía desde pequeño. Y gracias a eso, vive una vida plena y feliz. Para comunicarse con nuestro entrevistado, utilizamos tres herramientas diferentes. Twitter, correo electrónico y Discord. El primer paso ocurrió el 3 de noviembre en Twitter. Ese mismo día, le mandamos el primer draft de las preguntas. Durante cuatro días, mandamos correos para poder ponernos de acuerdo para confirmar una fecha y hora donde podríamos hacer la entrevista. El 7 de noviembre, pudimos confirmar la fecha de la entrevista y le enviamos el último draft de las preguntas. Ese mismo día, nuestro entrevistado nos contactó por Discord, pidiendo si podíamos cambiar la fecha de la entrevista, ya que le había salido un evento imprevisto en el día que habíamos programado la entrevista. Con gusto, cambiamos la fecha de la entrevista para el domingo 11. Ahora les presentamos las partes más trascendentes de la entrevista. ¿Qué cosa o quién te inspiró en tu trabajo? Creo que lo que inspira a mi trabajo, como performer, es que veo proyectos que realmente me gusta, y si no tienen voces, quiero ver si puedo ayudar al creador a considerar añadir la voz. Puedo dejar mi emocionante y mi pasión a generar mucho lo que hago. ¿Qué lección o experiencia has aprendido en tu trabajo? A good lesson that I have learned is just the importance of having a solid work ethic. Just, you cannot let bitterness and envy and tiredness exclude you from putting in the effort to practice, putting in the effort to give your best performance. And then for a harsh lesson, it is against your best interest to get involved in drama. And it may seem like it's obvious, but as someone who wants everyone to be respected and can get really upset when people are being mistreated, there is, you have to pick and choose your battles. Si pudieras decirte algo a ti mismo hace 10 años, ¿qué consejo te darías? Just focus on your work, just focus on improving your relationships, don't give people any reason to see you as a risk. ¿Qué es algo por lo que quieres que te recuerden en un futuro? Rather than doing any one thing that I'm remembered by, if I can just focus on doing a bunch of little things, affecting a bunch of people's different lives in positive ways, then there will be just this big brick wall of good deeds and good behaviors, and that's what people will remember rather than any one specific brick. lowering the boundaries of the business. ¡Gracias!